El expresidente Felipe Calderón compartió en su cuenta de Twitter que se mantiene pendiente de la información sobre el arresto de Genaro García Luna, secretario de Seguridad, durante su mandato, y señaló que su postura es a favor de la justicia. En su cuenta, arroba Felipe Calderón, publicó que a través de las redes sociales da seguimiento a la versión del presunto arresto de Genaro García Luna ocurrido en la localidad tejana de Grepbein. En el mensaje, el exmandatario escribió que desconocía los detalles, sin embargo dijo Felipe Calderón sostuvo que su postura será siempre en favor de la justicia y la ley, aunque las respuestas de varios usuarios fue de reprobación.